Tú sabes que nadie te pa' vivir, si, 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 si hay que comenzar Dice que no me ama cara, me tiene odio Pero la llama y me responde, todavía lo hace conmigo I love you baby Dice que no y todavía le duele si la ignoro Que voy a llevar otra a mi cama Terminamos siendo enemigos Dímelo, chancho Me encuentro la manera de negar un beso Nos odiamos hasta malo, ¿quién entiende eso? Casi siempre discutimos sin ningún motivo Cuando venimos a darnos cuenta Nos estamos comiendo a vivo Quedamos que es la última vez Era la última vez Y lleva veinticinco en el último mes Estoy de nunca parar Y de darle replay Tiene más temporada que en la casa de papá Después de un drinky se pone nasty Yo soy el daddy y ella mi lassi Se pone weary aunque no es sisi Y como Messi meterlo es bien fácil En la búsqueda perdí Por eso volví a ser ti Lo mismo que pasa mami, quieres plavar más en mí El día que te conocí, ese día te lo metí Hicimos un pacto sin rupturas que no tendrá fin Me encuentro la manera de negar un beso No nos odiamos hasta malo, ¿quién entiende eso? Casi siempre discutimos sin ningún motivo Cuando venimos a darnos cuenta No estamos comiendo vivos Y quiere despertar Y tenerme a su lado como el oficial Cuando siente que me tiene se pone a pelear Dice cosas que me ponen a mí a maquinar Que ni la quiero yo llamar Aunque a veces se siente bien, a veces se siente mal Pero siempre que la busco ya se suele montar Dice que la última vez que se quiere alejar Pero se contradice antes de que se vive mal Dice que no me llama, que ahora me tiene odio Pero la llama y me responde Todavía lo hace conmigo Dice que a mí todavía le duele si le ignoro Que voy a llevarlo tras mi cama Terminamos siendo enemigos Me encuentro la manera de negar un beso No nos odiamos hasta malo, ¿quién entiende eso? Casi siempre discutimos sin ningún motivo Cuando venimos a darnos cuenta No estamos comiendo vivos Right to right Maluma, baby, baby Dímelo, chencho Corleone, Colombia Un perrito ahí para toda la mamachita Yo soy Te toco el N.M. Normal, soy Rude Boys Dilly Wonder Lexus Durante Call Mavic Maluma, baby So Coca y Zuck Lo Zappa Bajando por Palma de camino pa'l Pobla Le compré unos panties aunque ya no es mi novia Le canté lejanía y lo subió a su historia Le robé un besito y ya mi exnovia la odia Pero hay niveles de niveles Aunque a las otras les duele En los perreos y en los moteles Entre semana y los weekendes Comiéndote esa cherry Eso allá abajito te sabe a blueberry Cuando yo te quito la combi de Burberry Tengo un par de blones y una de Don Petty Un record Baby, que tú tienes que me tienes viciado Te quiero sin ropa ni casa en el Pobla Baby Unos Denis Valentino, Pantimoquino En Envigao los dos nos conocimos Dos copas de vino, ella se viste fino Baby, la toqué y se vino Suena la Ducati y ella va A los South y ella nunca le va Hace cardio y el culo no rebaja Peligrosa como una navaja En las redes todas dicen que ella es hasta que ella es prepa Porque le gusta el wikisito con vareta Ya habla que tu foto es en bicicleta No quiero un canto, yo te quiero completa Tengo muchas ganas de volverla a ver Como la última vez Que me fui de viaje pero la llamé De ese cuerpo me envicié Tomando vino y Eugenie Es exclusivo a mí, baby En el pool party me la comí Trajecito de baño de Monastery Baby, que tú tienes que me tienes enviciado Te quiero sin ropa o con el panty pala Baby, uno tenis valentino La disco rompimos en el vigao En el vigao de Monastery Que nos conocimos Dos copas de vino Y ya se viste fino Yeah La toqué rico y se vino En el vigao de Monastery Y ya se viste pores ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!